Están publicando fotos, videos, trucados de su hija a través de las redes sociales. Carlos, buenos días. Bienvenido a Latina. ¿Cómo comenzó esto? Comenzó con el aviso de un familiar, un familiar directo, que fue mi sobrina. Y luego ya la gente me comenzó a escribir y a decirme cómo es posible que yo permita que mi hija haga esas cosas. Para nada, me sorprendí, porque obviamente ya sabía que no era mi hija. Así que lo que hice rápidamente fue comunicarme con la Policía Nacional, con la Unidad de Delitos de Alta Tecnología. Senté la denuncia y ahora lo que va a venir es simplemente esperar a que ellos hagan su trabajo y podamos coger a los culpables. Pedro Lorena, Carlos Barrasa los escucha. Gracias, Leonardo. También, Carlos, es un momento muy difícil. Queremos agradecer tu valentía. No es fácil hablar de estos temas, sobre todo cuando nuestros hijos, en este caso tu hija adolescente, está de por medio. Pero queremos que, por favor, compartas con nosotros un poco qué tipo, cómo han corrido estas, cuál ha sido la ruta de estas publicaciones falsas que afectan a tu familia. Sin entrar mucho en detalle, pero para que los padres de familia que estamos viendo, que están viendo este enlace, entiendan la gravedad de lo que está pasando en este momento contigo y con tu hija, con tu familia. Pedro Lorena, esto realmente ya sobrepasó el límite, ¿no? Bueno, porque hacen un acto deplorable, asqueroso y no contentos con eso. Al ver que yo hago esta denuncia pública, a partir del día de ayer a las diez y media de la noche, comienzo a recibir amenazas de muerte. Y no solamente amenazas de muerte hacia mí, sino hacia mi familia. Lo más anecdótico es que no son al celular que manejamos en la orquesta, los Barraza, es al celular personal. Y se lo voy a mostrar aquí a mi compañero, aquí al reportero, para que vean esas amenazas que son de grueso calibre. Bueno, yo particularmente no les tengo miedo, no soy una persona que ande con seguridad, yo no uso armamento, no estoy armado. En los shows sí tenemos un equipo de seguridad que nos cuida, por así decirlo, nos protege, nos resguarda, pero yo en mi día a día no uso seguridad. Entonces, yo lo que les estoy, y obviamente toda la madrugada he estado en comunicación constante con el oficial que me han puesto a cargo, ¿no? Y es darle toda la data, porque los teléfonos que salen registrados son de Ecuador, de México y de Estados Unidos. Desde ahí empieza el tema. No me están extorsionando, me están amenazando, amedrentando, diciendo que van a atentar contra mí y con mi familia. Estás recibiendo amenazas de muerte. Carlos, ¿cómo estás? Tómate, querido. ¿Qué momento tan duro en el que te está tocando vivir? Y claro, gracias por mostrarle a Leonardo esos mensajes, esas amenazas de muerte contra ti y contra tu familia, que estás recibiendo por hacer público un hecho terrible, por haber ido a la policía. Y obviamente estamos protegiendo la identidad de tu hija, porque es una menor de edad, porque está en una situación vulnerable, y no queremos exponerla ni revictimizarla, poniendo ni su rostro ni hablando de su nombre. Pero cuéntanos, en todo caso, el personaje público eres tú. A veces los hijos de los personajes públicos están expuestos a que se burlen de ellos. A veces nosotros, al compartir imágenes de ellos sin querer, terminamos exponiéndolos. ¿Tú crees que esto era contra tu hija porque casualmente encontraron tu foto y, oh sorpresa, era hija de tomate barraza? ¿O esto fue un ataque contra ti? Por eso es que ahora te escriben a tu celular, te amenazan a ti. Mira Lorena, para nadie es un secreto que Gaela creció en el ambiente junto con su mamá, ¿no? Ella creció en un ambiente artístico, siempre estuvo vinculada a nosotros. Cuando yo trabajé por más de seis años en Latina, cuando se llamaba Frecuencia Latina, Gaela me acompañaba a mis comisiones y se hizo algo tan bonito, por así decirlo, ¿no? Tan simpático, tan maravilloso que el padre vaya con su hija tan pequeñita a hacer notas para el programa en el que yo trabajaba. Todo el mundo sabe que mi hija creció en este ambiente y luego, al pasar de los años, al transformarse ya en una adolescente, ella gana el concurso junto con las otras tres reinas, Mia Loveday, Chiara Villanella y Alondra Huarac. Y obviamente el rebote mediático fue impresionante, ¿no? Entonces, ella sigue trabajando con el grupo de Jessica Newton, Mónica Chacón de Betori y también con Richard Dulanto, que es su profesor en la Escuela de Modelaje. Entonces, yo creo que la onda no viene netamente por mí. Sí, porque ya sabían realmente que Gaela ya había ganado y este concurso ya va a ser un año. Entonces, es muy fácil acceder a cierto tipo de redes. Ella tiene una red social que es abierta, obviamente, porque se trabaja con marcas. Claro. Exacto, y la red es supervisada por mí. Carlos. Ella vive conmigo, ella está... Sí. Carlos, en la línea de lo que comentamos con Lorena y también con Leonardo, ayer has estado con la policía. ¿Qué te ha adelantado la policía? Estas son redes que funcionan en el Perú, funcionan desde el extranjero, porque, de otro lado, recibes llamadas que parecen del exterior, pero podrían ser también simuladamente originadas desde el exterior, pero también generadas dentro del Perú. Entonces, ¿qué es lo que se sabe de estas organizaciones, estos grupos? Para empezar, como le estaba comentando a Leonardo, estas organizaciones, por así decirlo, son personajes que se autodenominan hackers, se denominan sicarios virtuales y también sicarios o asesinos a sueldo en forma física. Es bastante complejo el tema, pero la policía sabe realmente cómo actuar en estos casos. Ahora, de que se tiene que guardar un armetismo, se tiene que guardar un armetismo, porque obviamente la unidad de delitos de alta tecnología es muy severa con el tema de cuando investiga un ilícito penal como este, o esta denuncia recibida por mi persona. Pero lo que te puedo decir es que hay mucha gente, hay mucha gente metida en estas organizaciones, no solamente aquí de Perú, sino de otros países. Tienes total razón, Pedro. Y en caso, Carlos, ¿cómo se encuentra tu hija? ¿Cómo afrontar una situación así? Porque más allá de que, claro, conocí el ambiente artístico, ha crecido contigo en ese ambiente, de alguna manera está más curtida que otras personas para situaciones difíciles, pero igual, es un adolescente, es una menor de edad, de ver esas imágenes, de saber que está expuesta de esa manera, vulnerada de esa manera. ¿Cómo se siente? ¿Cómo está ella? ¿Cómo está ese trabajo en casa? ¿Cómo han pasado estos días? Yo creo, Lorena, tú como madre me vas a entender, es cuando uno de nuestros hijos nos pregunta, mamá, papá, ¿por qué? Así es. ¿No? ¿Por qué? ¿Qué ocurre? ¿Qué hice yo? ¿Por qué me pasan? Para merecer esto, ¿no? Y desgraciadamente no tener la respuesta adecuada, porque decirle, te están atacando porque eres hija de Carlos Barraza, porque eres sobrina de Miguel Barraza, de Cecilia Barraza, porque ganaste un Miss Perú, no hay una respuesta que yo le haya podido dar a mi hija, y eso me tiene frustrado, porque dentro del dolor que siente mi pequeña, también le deja ese sinsabor de seguir siendo un personaje mediáticamente público, ¿no?, por así decirlo. Y muchas carreras se han visto truncadas por esto. Antes no había redes sociales, antes era mucho más fácil que una persona pueda trabajar con tranquilidad. Ahora las redes son necesarias, pero también son muy agresivas. Carlos. Entonces, yo no sé... Sí. No, creo que has dicho algo muy importante, porque es un momento muy duro para ustedes como familia, pero no están solos. Estamos llevando la voz de muchas personas que nos escriben en este momento a través de las redes, solidarizándose contigo. Vamos a estar muy cerca del caso con Leonardo, y contigo sobre todo, que estás en contacto permanente con la División de Delitos de Acta Tecnología de la Policía. Ellos tienen el conocimiento y la tecnología para dar con cada uno de los teléfonos o dispositivos desde donde se comparte este tipo de imágenes que son falsas, son trucadas, pero afectan la integridad de una persona, en este caso de una adolescente. Desde aquí, todos queremos enviarte mucha fuerza a ti y a tu familia, agradecer por la posibilidad de conocer tu caso. Nos ayuda también a enfrentar una situación similar, Lorena, si fuera el caso, con la valentía y la determinación que Carlos está mostrando, a pesar de todo lo que significa para él en este momento. De un lado, una amenaza externa, pero sin duda el dolor familiar, al no saber por qué ocurren estas cosas. Leonardo, para cerrar la información, ¿algo que añadir? Sí, hoy continúas con tus actividades normales, vas a reforzar el tema de la deseguridad, cómo vas a hacer con los shows que tienes que dar, además. Como lo manifesté ayer, yo no puedo cambiar mis rutinas ni nada, porque ya las tengo establecidas. La gente sabe dónde vivo, la gente sabe dónde trabajo, la gente sabe dónde entreno, la gente sabe dónde voy a tocar con mi orquesta. En todo caso, a la que tendría que saber aguardar es a Gael, a mi hija. Pero nuevamente les agradezco a ustedes por darme esta vitrina, de seguir exponiendo el caso, ahora de ver el tema de las amenazas. Y nada, yo siempre he dicho, perro que ladra no muerde. El que te quiera hacer algo, no te está amenazando, por así decirlo. Yo tengo la valentía, porque sé que soy una persona que no obra mal, soy una persona que, de una u otra forma, siempre está pegado a sus hijas, a su familia, y eso a mí me da la calma, la paciencia, y el discernimiento para tener tranquilidad, ¿no? Y obviamente siempre con la bendición de Dios. Así que solamente les pido a las personas que siguen pasándose estos videos, esas cosas, que no lo hagan, simplemente ya no lo hagan. Yo le voy a mostrar otro chat que tengo aquí, de un telegram a Leonardo, para que vea cómo, cómo estos miserables se burlan de la justicia. Ellos piensan que no les va a pasar nada, ¿no? Se burlan, planean ataques. ¿Quién no sabe que yo vivo en San Miguel? Todo el mundo sabe que yo vivo en San Miguel, soy San Miguelino de corazón. O sea, todo el mundo sabe realmente cómo son mis movimientos, porque yo no me tengo que ocultar ante nadie. Pero obviamente, hay que tener mucho cuidado ahora, con este tipo de amenazas. Muchísimas gracias, Pedro. Gracias, Lorena. Los abrazo con el alma. Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Gracias, Lorena.